¿Cuál es la base de esa credulidad? ¿A qué acude la gente entonces, o mucha gente, no digo toda, mucha gente en México, todavía, si estaban chamando ahí es porque hacen negocio, y hay otros que incluso, no sé, pueden ver muchas de ellas, pero están ahí en el Zócalo, cuando luego les pasan ahí en el estudio de honorarios, para la consulta, a la comunidad, es aquí en las consecuencias. Pero otro tipo de efectos de seguridad ya no solamente la salud de individuos por patologías de las enfermedades. Esto es una fotografía de un soldado, me parece que está en la India, tiene en la mano un detector molecular, modelo GT-200. Ese dispositivo de efectos de explosivos, drogas, cuerpos humanos, que los detecta a 5 kilómetros de distancia volando en una red, también es usado en otros lugares. Desde hace más de 15 años los fabricaron en los Estados Unidos, huyeron de los Estados Unidos fabricantes, creo que se pone por qué. Siguieron metiendo los atilugios en lugares como conducen a estos dos personales, el de la derecha y el de la izquierda, antes y después. Siguieron metiendo la demostración del GT-200 por la policía del distrito federal. Es una antena, como la antena de un radio de esos tiempos, con un barro de plástico, dicen que se roban con tarjetas que se producen en este compartimento. No solamente lo compró el gobierno de la izquierda, lo compró en este caso el gobierno de Colima, especial en Puebla, también la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa para el Ejército de la Fuerza Aérea, la Secretaría de Marina, Pemex, el Instituto Mejano de Ciclo Social, el Instituto Mejano de Ciclo Social, el Instituto Mejano de Ciclo Social, el Instituto Mejano de Ciclo Social. Cuando se ha investigado ciencias de manera seria, uno empieza a durar. Traigo aquí un par de unos imanes. A ver un voluntario que quiera usar estos imanes. Un voluntario que está... Fíjense... Son imágenes de imanes domésticos del investigador, por ejemplo. Cuando están muy cerca, ¿qué sienten? Cuando son polos opuestos, se atraen. Cuando son polos iguales, ¿los pueden ocultar? Hay una fuerza muy pequeña. Pero cuando lo separen un poquito, cuando un poco lo separen, esa fuerza de repunción de la razón, ¡pum! Se aparece. Porque la fuerza magnética, igual que la eléctrica y el electromagnetismo, depende de la distancia, pero al cuadrado. Quiere decir que si está a un metro de distancia, será la fuerza impresamente profesional al cuadrado de uno. ¿Cuál es el cuadrado de uno? Uno. Pero si está a dos metros, es impresamente profesional al inverso del cuadrado de dos. O sea, a cuatro, o sea, a un cuarto. Dice que de un metro a dos metros, la fuerza cae 75%. De uno a un cuarto. Si está a tres metros, nada más son uno, dos, tres. De aquí, a lo que estamos en la pantalla. El cuadrado de tres es nueve, a un noveno, menos de un octavo todavía. Más pequeño de un octavo. Es decir, la fuerza magnética cae a menos del siete por ciento de la fuerza original que había de atracción de repunción por un metro. Y estos fabricantes dicen que funcionan con magnetismo, ¿Cuál será la fuerza de detección a cinco kilómetros de distancia? Y además depende de la magnitud del cuadrado magnético. Los imanes son imanes de reflejador. Si vamos a imanes de neolineo, que son pocas fuertes, aún así, a pocos centímetros ya no se siente nada. Es indetectable. Bueno, con base de eso, algunos senadores de la legislatura pasada nos convocaron algunos físicos y biofísicos y algunos científicos de la comunidad mexicana para que les explicáramos qué sucede con eso. Donde se habían costado ya entonces más de treinta y tantos millones de pesos. Porque cada cajita de plástico por mantela cuesta a dos mil dólares. Ya se dicen si se pueden aplicar cajitas de plástico. Vamos a ver a que sí. Bueno, ahí están los senadores de la legislatura pasada, que es como echar un colado culpable a la casa. Eso es pensamiento mágico. Eso es pseudociencia. Se está afectando, en este caso, un país mamónico. Bueno, pasa en todo lugar. Los humanos somos humanos en todos lados. Lo comprobaron las fuerzas armadas británicas. Lo usaron de la invasión a Afganistán. Y lo dejaron de usar cuando dos soldados los Estados Unidos con un explosivo que el aparato detectó. Investigaron y prohibieron la venta de esos aparatos a las fuerzas armadas. Y prohibieron la exportación a los países que habían soldados británicos a México. Porque los fabricantes siguen exportando cosas y las siguen exportando ahorita a México. Si es posible hacer aparatitos para detectar cosas. Por ejemplo, es un artículo publicado en 2005 en el Arriba Santis. Se basa en las propiedades del núcleo atómico. Se hacen determinaciones para ver su eficiencia. Pero el aparato no es de bolsillo. Este no es un poco que me dice. Es un cambio en mi vida. Y es todo esto de la instrumentación. Porque depende de la ley de la física. Por eso es que es importante. Primero, pensar críticamente. No ser gédulo. Vamos a ver. Esto lo dice el Dr. German Tercian. Profesor de Astronomía de Universidad de Cornell. Ahí se lo presento. Ya vamos a grabar. Y esto se aprende en la escuela. Si se enseña bien. Este es un libro de ciencias de primaria. que se usó en 2009. Donde hablan de la gran explosión. Y que los niños hagan un experimento con un globo. Al que llenan con pocos. ¿Qué están escritos que serían los niños? La semejanza con el Big Bang. Quien escribió eso no entiende lo que es Big Bang. Y ni siquiera yo. Ni siquiera como en la piratería. El casete Cosmos. Sigo el casete. El DVD. Yo ni siquiera todavía lo sabía hacer. Beta. Este es el libro anterior. En 1999. Donde dicen. Toma un globo. Le pegas el confeti en la superficie. Y lo limpias. Y así es como se expande el universo. ¿Cuál es el que estará más correcto? ¿Cuál será el cuadro más cercano a la realidad que observan los astrofísicos? Bueno. Lo publicó Carcelo en el Cosmos. En ese episodio. En el episodio 10. Donde se ve la siguiente imagen. Que son los cuadros de la imagen. Como si fuera un globo. El universo se expande. Y por eso se ve que las galaxias se alejan. Entonces. El libro de 2009. Estaba muy dicho. Y así lo aprendieron los niños. Y decían. No pasa nada. Tengo una familia que usó ese libro. En la primaria. En el centro primario. Ella vive en favoritos. Viendo de Visipa. Viendo de vocaciones. Fuimos al universo. Al museo. De ciencias. Entramos a la sala de gastronomía. Y ve el modelo del Big Bang. Ay. Sí, sí. Es como en el globo. Te llevas con confeti. Chinga. Sí. Se daña a los niños. A los que se diseñan mal. Hay organismos. Este era el Consejo de Ciencias de la CEPA. En el cual estaba la Universidad Metropolitana. Había investigadores. Científicos. Biológicos. Químicos. Físicos. Primeras instituciones. Eh. Y así. Hicimos las observaciones. En esos niños. Cuando lo hizo. El señor suscriptario. Fue. Este libro. Porque dijo que. Es que la ciencia genera daño. La ciencia. La ciencia. La ciencia no es hacer. Travesuras. O jueguitos. O jueguitos. Los científicos no somos. Bueno. Se me parece con tu asunto. Este. Pero no. Estas son caricaturas. Es una caricaturalización de la ciencia. Esto. No es ciencia. Esto no es la ciencia. Y hay varios en México que están haciendo esto. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno. Debemos llegar. De una manera más eficiente. A través de las escuelas. Pero también. A través de la sociedad. Y esto es lo básico. Número uno. La ciencia no sabe todo. Pero. Es hasta donde sabemos. Y donde podemos probarlo. A través de experimentos. Que comparamos. Es la herramienta. Más. Menos imprecisa que tenemos. Esto lo dicen mis maestros. El doctor Marcelo Serigino. Del Sinverdad. En Sagatengo. Su frase es esta. La misión fundamental de la ciencia. No es necesariamente producir. Merlantías. Sino el formular un ser humano que sepa y pueda. Porque hay otra visión de la ciencia. Muy presente hoy en día en las sociedades. Que sobre todo es de la gente que toma las decisiones. Ven a la ciencia como una vaca a la que hay que sacar el hecho. La ciencia no es solo oso. Es un asunto práctico. Es cierto. Pero porque nuestra civilización depende de la tecnología basada en ciencia. Por eso dice Richard Dawkins. Geólogo británico. No. No decir británico. A la ciencia. Que tenía la colonia. Es africano. Todos somos africanos. El mundo sería mejor si. Toda la gente pensara un poco como piensan. No que sean científicos. Sino que usen esa forma de pensar. Llamada pensamiento científico. El pensamiento científico o político. Como hace en el pensamiento. En los modos de la ciencia. Nos ofrece esto. Respuestas razonables. Que nos permite detectar si las situaciones extraordinarias son ciertas o no. Y para terminar. Para terminar. Está a punto de amanecer. Espero. Porque estamos pasando por una etapa tan oscura. Donde el pensamiento mágico. Ese que reinó durante la Armenia en Europa. Y luego en el norte de África. Parece que esas tinieblas de conocimiento. Se vuelven a expandir. Entonces mientras llegamos al amanecer. A un nuevo renacimiento cultural. Con base en la salud científica. Veremos que necesitamos en esa actividad. En esa forma de vida. Prender nuestra propia tela. El conocimiento científico. Y hacerla llegar a la vida. A nuestros amigos. A nuestros familiares. A nuestros vecinos. Pero de forma. Llana. Simple. Para que. Sin simplificarla. Sin hacerla tonta. Tenemos que aprender a platicar. Cómo aprendemos. Cuando hacemos ciencia. Y esto es algo que les invito. Que lo hagamos todos los días. En todos los foros. Porque la ciencia es una forma de vida. Gracias. 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 Bueno, primero. Antes de pasar a la sesión. De preguntas y respuestas. Le agradezco su participación. Y en verdad. El doctor. que es un gran rector de nuestra humanidad. Hago entrega de este reconocimiento. Y el aplauso de todos nosotros. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.